Sigue complicado, pero carne se come igual, o sea, me gusta comer carne así. ¿Notaste el aumento de la carne del precio? Sí, notablemente, más que nada cuando nos juntamos a comer. ¿Sado? Claro, ahí se nota mucho, sí, menos que antes. Empezaba a beber más la milanesa de pollo y otras alternativas, obviamente. Y vamos al pollo, a otro tipo de carne, pero sí, mermó un poco, cambió. Las políticas neoliberales de este gobierno que está llevando adelante el presidente Macri a la clase media, clase baja, nos está tirando para abajo, sí. Estamos mal, estamos cambiando la dieta. Tratamos con mi compañera de tener una dieta variada, tenemos chicos a cargo, entonces sí, hay que tratar de darle todos los nutrientes necesarios, pero está difícil, hermano, compadre. Es mucho, además consumir ahora pollo, pescado. Hay que buscar alternativas. Hay que buscar alternativas, sí, está muy joven. ¿Asado el fin de semana? Y una vez, no todo, como siempre no, pero ya menos, poco menos. También por la salud, ¿no? Fíjate, ahora con mi mamá vengo del doctor, le prohibieron la carne por muchas cosas, ¿no? Cambio el corte por algo que convenga, porque no sube en general los precios, no solo de la carne. El sueldo no ven, son de los aumentos, entonces uno tiene que recortar o segundas marcas o buscar por precio. Con respecto al consumo de carne, ¿compra otros cortes? ¿Compra pollo? ¿Compra pescado? Claro, voy variando, compro algunos cortes o si no, directamente pollo, pescado, o lo que esté de oferta. ¿Eso fue en el último tiempo, en el último año? Sí, en el último año. Sí, cosa que antes no tenía por costumbre, bueno, lo tomé ahora como hábito, lamentablemente. En algo que uno nunca tendría que haber pensado en cambiar en lo que es la comida, que es algo tan básico, ya no es un lujo, no es un gusto, lamentablemente hemos tenido que ajustar también ahí. Sí, sí, el corte, digamos, obviamente a cortes más baratos y pollo. Pasamos más consumo de pollo y reducimos pescado, digamos, también, que por ahí teníamos una o dos veces por semana, ahora prácticamente... ¿El pescado también aumentó? El pescado también, sí, 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 para nosotros también, sí. Y no, ahora estamos consumiendo alguna que otra vez, te diría, una o dos veces por mes. Sí, 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 si bien, bueno, nosotros somos cuatro, por el asado lo comemos, somos cuatro, digamos, incluso ella por ahí no come, pero sí, 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 lo estiramos de, te diría, todos los fines de semana, que por ahí lo comíamos, sí, ahora a la mitad seguro.